Mi siguiente invitado es Rubén Quijada, el Ejército de FNACEP. ¿Cuál es la posición de la Federación Nacional de Servidores Públicos respecto a lo anunciado por el gobierno de pedir códigos QR a los empleados públicos y aquellos que no estén vacunados a hacerles presentar una prueba negativa de COVID? Dos días lunes. Don Rubén, feliz año. Bienvenido a Next Noticia. Buenos días. Buenos días, Fernando. A ver. Sí, mire, nosotros queremos aclarar que estamos de acuerdo con el gobierno nacional en lo que es el fondo, pero no así en la forma. Y le explico por qué. A ver. Los artículos 11 y 12 de la Convención nos hablan que toda persona tiene derecho y respeto a su honra y reconocimiento a su dignidad. Ahora, el artículo 12 de esa misma Convención nos habla sobre el tema de la libertad religiosa. Cuando hablo de la libertad religiosa, entiéndese que hay personas que pertenecen a ciertos grupos religiosos que no les permiten esto. Por ejemplo, decir los testigos de Jehová. Como un ejemplo, por decirlo, porque hay otros muchos que incurren y que no. Entonces, estos son derechos que están grabados en la Convención Americana. Por otro lado, el artículo 19 de la Constitución, que nos habla de fueros y privilegios. Si nosotros le vamos a pedir a los empleados públicos que muestren el código QR o que se vacunen obligatoriamente o que lleven una prueba de COVID todos los lunes, ¿por qué no hacemos lo mismo con la empresa privada? ¿Por qué solamente eso con los funcionarios públicos? Ahora, otra cosa. La opinión del Procurador, que se basa en una ley que regula el Ministerio de Salud. Esa misma opinión del Procurador habla de que se debe respetar la dignidad humana antes de aplicar lo que establece esa norma. Nosotros tampoco queremos que esta opinión del Procurador, que es solo una opinión, recordando que las opiniones del Procurador no son vinculantes y no se pueden tomar como un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros como Federación tenemos una misión que es la defensa de los derechos de los trabajadores del sector público y no vamos a renunciar a eso. Bueno, ¿cuál es la posición de FENASEP? ¿Y qué va a ser? Es decir, porque yo creo que es lo correcto, que obviamente se nos está saliendo la pandemia de las manos y la única forma de buscarle, ponerle freno a esta pandemia es con medidas radicales como esta. Bueno, es que nosotros hemos dicho, nosotros no es que estamos en contra de la vacunación, estamos a favor de la vacunación. Lo que estamos en contra es en la forma que si le obliga a una persona, cuando la Convención Americana y demás leyes y constitución prohíben que estos métodos de coerción se utilicen. Yo creo que hubiera sido mucho mejor que el gobierno emitiera una campaña de sensibilización y hubiera resultado mucho mejor. Ahora, nosotros queremos también aclarar que el gobierno ha sido muy exitoso en su vacunación y eso tenemos que aceptarlo, reconocerlo y felicitarlo. Lo que no estamos de acuerdo es que se le obligue a una persona del sector público a que se inocule en contra de su voluntad cuando la Convención Americana no lo permite y no lo permiten tampoco nuestras leyes. Y lo que dijo el procurador es efectivamente también esto, está de acuerdo con nuestra posición porque él dice que se tiene que respetar la dignidad humana. Entonces, cuando él dice que se tiene que respetar la dignidad humana, consultemos nuestra Constitución y consultemos lo que establece la Convención. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer eso? Hay muchas formas de hacerlo sin tener que decirle a una persona que voy a obligar a hacer eso como si nosotros fuéramos militares. Nosotros no somos militares, nosotros somos funcionarios públicos. Pero bueno, bajo esa palmadita en la espalda hay 300.000 personas que no se han vacunado. Hay el 10% de los maestros que el año pasado exigieron un tipo de vacuna que no se han vacunado. Es decir, ¿qué hacer en una situación extrema como esta? Nosotros, bueno, nosotros, vuelvo y digo, nosotros hemos propuesto que se haga una campaña de sensibilización. Y le digo algo, el 98% de los funcionarios públicos le aseguro que está vacunado. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Aquí tenemos el problema en el sector privado. El problema básicamente es la persona común que no se está vacunando. Entonces hay que hacer una campaña para que esas personas se vacunen. No, yo estoy seguro que vamos hacia eso. Es decir, que vamos a tener que solicitar códigos QR a las entradas de restaurantes, de centros comerciales, de un montón de cosas. Todo indica que vamos hacia ese camino. Es decir, ya no solamente uno va a tener problemas no solamente para ir a su trabajo, sino para estudiar y vivir si no se está vacunando. Es decir, yo creo que estoy convencido de que vamos hacia allá, don Rubén. No, es que está bien. Nosotros no estamos, o sea, no estamos en contra de la vacunación. Vuelvo y lo repito, Fernando. Estamos en contra de la forma como se quiere utilizar eso en el sector público. Porque al sector privado no se le ha anunciado que se le va a obligar a los trabajadores del sector privado a que se vacunen y si no, no pueden trabajar. Eso, 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 inclusive es horrible que esto viene contra la misma Constitución que establece el derecho al trabajo. Entonces lo que tenemos que hacer es cómo sensibilizamos y cómo vemos para que la mayoría de la gente se vacune. Vuelvo y digo, esto no es un problema solo del sector público. En el sector público tal vez haya un 5% de trabajadores o 2% de trabajadores que no se han vacunado. Pero en el sector privado la mayoría no se ha vacunado. No, no, ¿a usted le sorprendería la cantidad de empresas que están obligando a que uno se vacune? Bueno, yo sé que hay muchas empresas que están obligando a que los trabajadores se vacunen, como hay muchas tampoco que no lo están haciendo. Entonces yo creo que esto es un negocio de parte y parte. Todos tenemos que poner nuestra cuota y tratar de vacunarnos. El gobierno tiene que poner lo suyo, los trabajadores lo suyo, que el gobierno sensibilizar y el trabajador irse a vacunar. Porque estamos efectivamente en una pandemia, en una crisis de salud. Pero esa crisis de salud no puede ser utilizada como una fórmula para violar derechos. Entonces habrá jefes que interpreten que si no te vacunas te voy a votar. Entonces atentando contra el derecho de los trabajadores a tener un trabajo digno. Pero lo cierto es que, tú sabes, porque el gobierno tiene la particularidad también de que hay oficinas donde hay varias personas más de las que caben. Y eso pues es caldo de cultivo para un contagio seguro si alguna de ellas llega contagiada. Y la vacuna, por lo menos, lo que está tratando es que esas personas no terminen en una sala de un hospital o que terminen en una UCI o en un cementerio. Bueno, precisamente ese tema, o eso yo lo iba a decir, el hecho de que la persona no esté vacunada, la persona que esté vacunada, eso no indica que la persona no se va a contagiar, la persona se va a contagiar. Igual, lo que prevé la vacuna es efectivamente lo que tú dices, que la persona no vaya a colapsar el sistema de salud porque va a ingresar a la unidad de cuidados intensivos, incentivos. Y vuelvo y digo, vuelvo y repito, hay que sensibilizar. La gente tiene que ir a vacunarse, el gobierno tiene que buscar la fórmula de que las personas vayan sin tener que estar coaccionando a las personas o atentar con su libertad a tener su empleo. Bueno, don Rubén Quijada, ¿ustedes van a emitir algún comunicado? Pues porque el gobierno ha pospuesto esta medida, creo que para el último lunes del mes de enero. Bueno, sí, precisamente nosotros estamos en eso, coordinando con el licenciado Alejandro Jain, que es el secretario general de la FEC, de la FEC, a ver de qué manera esto no pronunciamos contra la medida que ha dicho que se va a ejercer. Ahora, quiero decirle, el gobierno hasta ahora no ha ejercido esa medida de fuerza. El gobierno ha sido muy diplomático con los funcionarios públicos. Ha dicho que lo va a hacer y creo que lo va a exigir, por lo que tengo entendido, el último lunes del mes de enero. Bueno, nosotros frente a cualquier medida, mire, nosotros todo lo que está dentro de la Constitución y la ley lo vamos a apoyar. Lo que esté fuera de la Constitución y la ley lo vamos a rechazar y lo vamos a demandar. Porque estamos en un Estado de Derecho y en los Estados de Derecho las acciones de hecho están fuera de contexto, o sea, no se pueden apoyar. Y se tienen que demandar y hay que ir a las instituciones de control para que rechacen estas medidas, si es que son medidas que están fuera de la ley y fuera de la Constitución. Bueno, don Rubén Quijada, asesor de FENASEP, gracias por estar con nosotros. Gracias.